Hola, 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 hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Leonardo de Gamer PC y vamos a estar tratando de sacar lo que es esta Mac 10 pues como ven ya la saqué pero ustedes no saben cómo la saqué con un pequeño y hermoso bug que es súper antiguo de Free Fire y también vamos a estar probando esta Mac 10 en entrenamiento para decirles mi opinión, si vale la pena o no así que bueno, nada, gente, se quédense hasta el final y pues vamos a empezar con esta joda después de la intro, ya que muchos me piden la intro porque no me voy a mostrar la intro etc, y pues nada amigos, like, comenta y si son nuevos ya saben, suscríbanse al canal, es gratis así que vamos a empezar con esta joda ya mismo bueno amigos, después de la suculenta intro, vamos a estar sacando lo que es esta nueva Mac 10 esta skin de la Mac 10 solamente, bueno, no habría dicho, esta arma solamente tiene una skin que fue en un evento que se llamaba suerte de la Mac, algo así que gastaba como mil, dos mil diamantes, algo así la verdad, atributos muy caca y pues no valía la pena en esta ocasión ha salido lo que es en la look royale de armas que pues digamos, yo acumulo muchos tickets de tienda misteriosa y todo eso y pues, tenemos 95 tickets y pues el boot que yo hago es tocar el arma varias veces en el inventario y girar así pues por lo menos evito que me toque a lo último giro, o sea a los suerte de 150 como es que llama esa ruletica abajo, dice suerte bueno, no sé entonces yo hago esto, toco, 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 toco varias veces y le giro cuando veo que no me sale hago lo siguiente hago el boot más brutal de todo Free Fire que nadie lo sabe solamente lo sé yo, miren entonces ahí giramos ahora a ver si me sale y pues no me toco me toco pura caquiña pero viene el boot brutal tranquilos el boot consiste en lo siguiente me arreglamos las recompensas y es bueno, voy a girar por la última vez normal obviamente cuando estoy grabando esto con mi voz es porque ya ha pasado entonces primero grabo todo y después ya edito mi voz bueno, entonces aquí le giro ya va 4 giros de 10 recuerden es decir 40 y obviamente estoy muy lejos del look y de suerte que son unos 80 entonces me meto al look y de oro y giro y ahora sí me voy rápido al link de armas y giro y ahí viene la magia amigos viene la super hiper mega magia cuando se traba esto la look y de oro es la salvación amigos ahí está, miren si no funciona el boot funciona el otro ahí está la Mac 10 la pregunta del millón es ¿vale la pena o no? pues amigos les comento que acabo de probar esta arma y les voy mi opinión verdadera todos los puntos negativos y positivos de esta arma así que vamos a probarla para ver qué tal voy a colocármela para que ustedes vean cómo se vería en el lobby aunque bueno ya me lo vieron como ven también me saqué la look y de armas también me saqué el traje gamer la pared gamer todo eso me lo saqué me lo saqué con 800 diamantes no grabé pero bueno la idea era que lo vieran entonces aquí está amigos miren la MAC 10 atributo daño y cargador vamos a entrar en entrenamiento amigos lo voy a probar y les voy a dar mi opinión real bueno ¿qué? ¿qué? y bueno amigos aquí estamos en entrenamiento y voy a dejar lo que son unos clips de video me metí en entrenamiento como 8 o 7 minutos pues para probar esta arma y darles mi opinión acerca de esta arma la nueva MAC 10 si vale la pena o no bueno amigos les comento esta arma a mi parecer a ser un arma de corta me parece que levantar la mira es muy difícil a media distancia es buena pero dudas que un arma de corta es precisamente eso de corta distancia porque para larga distancia utilizamos lo que son balas AR ¿no? armas con bala AR y pues obviamente un arma al dispararla a media distancia pues pierde muchísimo daño repito me parece que es muy complicada a corta distancia es decir cuando el mira está muy cerca levantar la mira o sea es mucho amarillo cuando ya el enemigo se empieza a alejar a una distancia moderada pues si levanta la mira fácil esta MAC 10 como yo les dije anteriormente es una de las armas que casi no tiene skin solamente ha salido una y creo que estaba muy caquita la verdad por eso no la quise sacar y pues ahora que salió en la look de armas pues creo que si vale la pena ya al ser la única y pues el daño es bastante aceptable lo que pasa es que si comparamos esta arma si comparamos esta arma con otras armas como MP5 MP40 UMP pues se queda bastante corta entonces la verdad si la recomendaría porque no tiene skin pero en un PVP la verdad creo que va por muy por debajo por las demás amigos eso es todo la y comenta suscríbete nos vemos en un nuevo video de GamerP hasta la próxima chao 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 chao